El Tatuaje Vivo El Tatuaje Vivo Las arrugas y las canas Y el dolor en la rodilla no se quita Ni con un par de aspirina Las crudas de aquellos tiempos no me hacían ni jusquillas Y hoy con un par de caguamas me duran hasta tres días Pero no voy a negar que lo bailado nadie me lo quita Desde que era pequeño no se me dio la disciplina Jamás estuve conforme con ponerme uniforme Eran mis conversos que yo me ponía Por protestar y desordenar De la escuela me echaron a volar Con la sociedad tuve que lidiar Y al pasar algún tiempo Sin estudios me rifé en la vida Pues no quedaba remedio Trabajaba como negro Para aportar algo con mi familia Un hombre de bien y rocanrolero Ante todo mi familia primero Pero en una cosa tenía que fallar Perlas blancas Orégano y harina de la fina Caricias falsas Y el dinero derramado en esa esquina Y el dinero derramado en esa esquina Recordar aquellos tiempos Me trae nostalgia y melancolía Vivo mi vida tranquila A pesar de mi destrape Lo malo es que no todo el barrio la libra Si quieres que te diga que de algo me arrepiento Perdona no soy santo para darte algún ejemplo Con todo y tropezones así elegí mi vida Y lo bailado nadie me lo quita Lo bailado nadie me lo quita Y seguimos aquí en las sesiones acústicas de Isiarmuel Rock con esta rolita que se llama Caminando al Cielo Caminando en la oscuridad Vas recorriendo esta gris ciudad En estas calles tu vaga has perdido Con una estopa y una lata de activo Como los autos de cualquier avenida Así en tus venas transita cocaína Piensa mi amigo que va a ser de tu vida En estas calles que no tienes salida Vas caminando al Cielo en alguna luz Mas ten cuidado amigo No va a ser tu fin Vas caminando al Cielo en alguna luz Mas ten cuidado amigo No va a ser tu fin Mas no te importa y sigues avisando Mientras tu vida ya se está esfumando Esas cenizas que del polvo quedaron Son densas fuerzas que se te han agotado De tu familia ya te has alejado De tus amigos ya te has olvidado Por tanta bronca Por tanta bronca que nunca has apuntado Por tanta bronca que nunca has apuntado Ahora en el vicio no te has refugiado Más caminando al Cielo en alguna luz Más ten cuidado amigo No va a ser tu fin Más caminando al Cielo en alguna luz Más ten cuidado amigo No va a ser tu fin Caminando en la oscuridad Vas recorriendo esta gris ciudad En estas calles su hogar es perdido Con una estopa y una alanda de antiguo Como los autos de cualquier avenida Así en tus venas trachita cocaína Piénsame amigo Que va a ser de tu vida En estas calles que no tienen salida Vas caminando al Cielo en alguna luz Más ten cuidado amigo No va a ser tu fin Más caminando al Cielo en alguna luz Más ten cuidado amigo No va a ser tu fin Más no te importa Y sigues atrizando Mientras tu vida ya se está esfumando Esas cenizas que del polvo quedaron Son esas fuerzas que se te han agotado De tu familia ya te has dejado De tus amigos ya te has olvidado Por tanta bronca que nunca has afrontado Ahora en el vicio no te has refugiado Más caminando al Cielo en alguna luz Más ten cuidado amigo Más ten cuidado amigo No vaya a ser tu fin Más caminando al Cielo en alguna luz Más caminando al Cielo en alguna luz Más caminando al Cielo en alguna luz Siga apoyando con sus reproducciones Sus comentarios Sus sugerencias Y nos vamos con esta canción Que se llama Flores de Muerto Que dice así Más caminando al Cielo en alguna luz Más caminando al Cielo en alguna luz Sabes como lo vi Con tus ojos cerrados Con su cara muy triste Sus brazos cruzados Sus labios callados Caminando y pensando en su vida Va recordando momentos pasados Como el que muere pero antes recuerda Su infancia perdida Y momentos amargos Con vicio se muerde aterrado en dolor Y pasa su vida ahogado en licor Se llena las manos con mucho valor Y elimina su vida sin ningún temor Camina, suspira, se ría y luego llora Cansados de siete Escuchar una rola Y pienso en los tramos Que unieron su historia Y al pasar de los años Se perdió en su memoria Comienza llorando esta triste canción Maldónate muerto Para ese cabrón Lo he encontrado muerto Afuera de un bar En el mismo que un día Se me ha dado un mar Cuando no hay un Señor En el concierto Qu Sweden En el concierto Me tiene un güero Con nerca Si En el En el En el En el Grat Qu passo Caminando y pensando en su vida Va rebordando momentos pasados Como el que muere pero antes recuerda Sin pancia perdida y momentos amargos Camina sus vidas el día y luego llora Cansado se enciende a escuchar una rola Y piensa en los tramos que unieron su historia Y al pasar de los años se perdió en su memoria Comienza a llorar nuestra triste canción Al flor de muerto para ese cabrón Lo encontraron muerto afuera de un bar Era el mismo que un día el se mete a tomar Sabes como lo vi Con tus ojos cerrados Con su cara muy triste Su blato esplazado Con tus labios callados 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 Con tus labios callados